Empezó con un tiroteo, siguió con un incendio y mirá después esta explosión en esta casa en New Hampshire. Parecía que lo peor no había pasado hasta que llega esta primera detonación increíble. Los bomberos llegaron al lugar respondiendo a una llamada de incendio que se produjo después de un tiroteo en el que fue además herido un policía. Los bomberos se mantuvieron lejos de la escena y en pocos minutos de la explosión de la vivienda estaba envuelta en llamas. Solo se limitaron a mantener las llamas controladas para que no se extendieran a casas vecinas.